¿Qué es la demanda de la gente que no tiene para un plato de comida? Hay entre 35 y 40 personas a cenar, lo cual para nosotros es muchísimo y la capacidad de la gente que está alojada está completa. Este número que yo estoy diciendo ya viene desde el 7 de enero, que fue cuando reabrimos las puertas desde el refugio. Y bueno, tenemos 14 hombres alojados todas las noches y 6 mujeres. Y ha habido veces que hemos tenido que poner algún colchón en el piso por alguna situación en particular. Y gente a cenar, estoy hablando entre 30 y 40 personas todas las noches. Y ha habido noches la semana pasada que hemos tenido entre 50 y 55 personas. Lo cual para nosotros es muchísimo. Y bueno, la mercadería que teníamos en stock no nos está alcanzando. ¿Qué están necesitando puntualmente? Puntualmente todo lo que es de alimentos no perecederos. Concretamente nosotros hemos hecho una lista orientativa, donde está aceite, vinagre, sal, sal fina y sal gruesa, caldos, azúcar, que también casi siempre nos falta. Y bueno, y todas las otras cosas que pueden ser en lata, como, qué sé yo, arvejas o, por ejemplo, también lentejas para hacer ensaladas frías. Bueno, todo ese tipo de cosas nos está faltando y lo estamos necesitando. Ah, puré de tomate, perdón, era algo que me estaba olvidando, que es muy importante y se usa muchísimo todos los días porque salsas hay. Exacto. ¿Esto ha pasado de otros años que no les alcance el stock? No, es el primer año que nos pasa. Ya vamos a, para marzo, tener los números. Porque queremos ver qué ocurre en marzo. Si la gente, una vez que vea que no consigue trabajo acá en Carlos Paz, se vuelve a su lugar de origen o toma otro destino o se va buscando estos trabajos golondrinas, o esperemos que no se queden instalados en las calles de Carlos Paz porque ahí sí va a ser grave poder resolverlo, y más en invierno, porque en verano es como más llevadero, de pronto, qué sé yo, dormir una noche afuera o en la terminal o en alguna plaza es más pasable. Pero en invierno se agrava la situación. Nosotros queremos ver en marzo qué ocurre con la gente, qué decisión toma. Pero nunca nos había pasado trabajar con este número de gente. Y aprovecho, ya que me das la oportunidad con tu medio, también pedir voluntarios. Estamos necesitando gente que nos dé una mano para la cocina, porque tenemos que imaginarnos que cocinar para 40 personas no es fácil, y estamos necesitando por noche entre 3 y 4 voluntarios para poder cocinar, armar todo lo que es la comida para la gente, después servir, levantar, limpiar y dejar todo en condiciones. Así que todo aquel que quiera acercarse a darnos una mano en esta tarea, bienvenido. Nosotros a partir de las 19 horas ya estamos en el refugio, ya están los encargados y los voluntarios. Bueno, también los esperamos. O cualquiera que tenga alguna idea, sugerencia, igual las puertas están abiertas para los que quieran ir a conocer, a comunicarse con la gente, a charlar, a ver de qué se trata esta experiencia del refugio nocturno. ¿De qué edad son estas personas que están yendo al refugio? Es de edad variada, pero hay muchos jóvenes. Hay jóvenes que, me refiero a jóvenes de 30 años hacia arriba, que vienen en búsqueda de trabajo, muchos con problemáticas de adicciones, otros con problemáticas psiquiátricas que están tratando de encauzarse. O sea, es muy variado la gente que viene y en general el objetivo es la búsqueda de trabajo. Y después vienen acá y les cuesta o lo que recaudan en su trabajo no les alcanza para poder alquilar. Muchos se están yendo para alquilar en otros lados, por ejemplo, en San Antonio, en Estancia Vieja, en otros lugares un poco más accesibles, pero lo mismo por ahí se vienen a cenar a Carlos Paz, al refugio, porque bueno, es como el plato fuerte del día, lo tienen allí en el refugio, ¿no? ¿Las donaciones a dónde se pueden llevar directamente al refugio? Las donaciones sí pueden llevarlas directamente al refugio todos los días, a partir de las 19 horas, como dije antes, el refugio ya está abierto, las pueden llevar allá. O bueno, si nos conocen a alguno de nosotros, los voluntarios, los que estamos allí, pueden darnoslo a nosotros o si quieren acercarlo acá a la inmobiliaria, como quieran. Pero si no en el refugio, cárcanos 224 y el teléfono es 429-455. ¡Gracias!